La reflexión de hoy se encuentra en Primera de Crónica 29.15 Porque nosotros extranjeros y advenedictos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Vivir en un país extranjero no es una experiencia fácil. Los inmigrantes están separados de sus familias, muchas veces no hablan el idioma, no tienen las mismas costumbres, no les aseguran un trabajo estable, se sienten discriminados por algunas leyes, y a eso hay que agregar que en ciertos casos están indocumentados o disponen simplemente de un permiso de residencia temporal. En la ley mosaica, Dios indicó el trato que el pueblo de Dios debía dar a los extranjeros. No debía engañarlos ni oprimirlos, además había de mostrar generosidad y considerarlos como al huérfano y a la viuda. A sí mismo, se les debía aplicar las mismas leyes que a Israel, e incluirlos en los privilegios y deberes del pacto. La Biblia lo resume así, Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levíticos 19.34 Las Escrituras aducían que los hebreos también habían sido extranjeros en una tierra extraña, por eso debían mostrar compasión hacia este sector de la población. Lo cierto es que todos los creyentes somos peregrinos y extranjeros en este mundo, en el cual vamos de paso rumbo a la patria celestial, nuestro verdadero hogar. Hablando acerca de los héroes de la fe, la Biblia asegura lo siguiente, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella, de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreo 11, del 13 al 16. Este día recuerda que este mundo no es tu hogar, aquí tú y yo somos peregrinos y extranjeros, porque Jesús nos ha preparado una morada en la casa de su Padre. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.